A pesar de que hace cuatro meses que fue inaugurada la circunvalación de Santo Domingo, hay quejas de diferentes sectores ante la persistencia del uso del malecón para el tránsito de vehículos pesados. Esto en violación de una resolución de la Sala Capitular del Distrito Nacional. Junior Trinidad tiene los detalles de esta historia. Sala Capitular del Distrito Nacional. No se hacen esperar por el poco uso que les están dando a la avenida, la que consideran como infuncional. Y de manera especial aislar el tránsito pesado de patana, volteo, camiones de transporte, de combustible del centro de la ciudad. El gran problema de este país es la falta de autoridad para aplicar la ley, no por falta de ley. De su lado, la contaminación ambiental y el daño a los ciudadanos, en especial a los turistas, por parte de los vehículos pesados que deben utilizar la circunvalación, es catalogado como una catástrofe. Es muy, muy contaminante. Te digo que cualquier cajito normal emite al año de 6 a 9 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Mientras que para el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de la Zona Colonial, el paso de vehículos pesados por esa área y el malecón de Santo Domingo es un abuso por parte de conductores. No, no, que estoy totalmente de acuerdo de que se use la circunvalación para desahogar esos vehículos pesados que cojan por ahí. Y es que muchos ciudadanos que se desplazan de una región a otra del país, atravesando la capital, desconocen que el tomar la circunvalación de Santo Domingo ahorra tiempo y combustible. Junior Trinidad, Noticias Telemicro.